Muy bien gente, hoy les trago uno de los videos más pedidos El video de las modificaciones de la BCS Vintores Mi arma preferida, pero super rara, super cara, super difícil de conseguir Pero es una arma espectacular, me encanta usarla para matar bots en las zonas de farmeo Y eso retrotrae traumas de la mayoría de los que están viendo esto ¿Cuántas veces los ha matado un tipo con una Vintores en una zona de farmeo? Yo me acuerdo que hace 3 años farmeaba los subbots de la Vintores Yo, yo los farmeaba cuando no estaban nerfeados los bots Me quedaba FK en las zonas en automático hasta que aparecía uno Me empezaba a disparar y lo mataba con la Glock y así farmeaba Vintores Si no hubiera tanta paja conseguir las Vintores, tendría una infinidad de Vintores Pero eso era un método que se podía hacer hace 3 años hasta que lo nerfearon y jodieron todo Muy bien gente, es un arma compleja Compleja, me quedan pocas armas de fuego por modificar Pero me faltan modificaciones, me falta la SCAR de la UCI Pero bueno, al menos esta la pude conseguir Conseguí todas las modificaciones importantes Es un arma compleja que va a requerir un buen análisis Así que, vamos con el video Muy bien gente, aquí estamos Voy a hacer una breve introducción de la Vintores Antes de poder pasar a las modificaciones Con el Excel y todo eso Porque esto es más complicado de lo que ustedes piensan La Vintores normalmente 50 con 2 de velocidad O sea, es bastante rápida Es bastante rápida con el daño que tiene Y el alcance que tiene es hasta el segundo círculo O sea, el rango de visión de las abominaciones tóxicas de las zonas farmeo Las modificaciones más básicas son estas Y después hay diferentes tipos de combinaciones Para diferentes tipos de forma de usar el arma Y después tienen la modificación activa Que vamos a ver cómo funciona en este videito Así que, vamos a ver esos Excels Sin antes salir a la base porque si no me voy a morir de hambre Porque voy a estar dos horas hablando Así que, acá estamos Excels Cargadores Cargadores hay que saber que los dos sirven Los dos cargadores son buenos Para diferentes cosas La diferencia es que el cargador ampliado Que es la mod gris Y el cargador doble que es la mod azul El primero pide piezas de fábrica Y el segundo no Lo que cambia es que el segundo da durabilidad En función de lo que ustedes quieran El de cargador doble siempre Es facilísimo crearlo Ahora van a ver Así que siempre creen ese Porque es muy útil Es muy probable que usen ese Principalmente Porque la Vintores es súper rara Ustedes quieren más durabilidad Yo por cinco tiros más Yo te creo el cargador de doble Por cinco tiros nomás Y eso que la durabilidad de la Vintores Creo que era el Cien Cien de durabilidad tiene Así Cien Con el arco iris Cien de durabilidad La Vintores es espectacular Es como una Glock Para un arma tan buena Y tan potente Cien de durabilidad es impresionante Lo que tiene el cargador ampliado Es que suma daño Y resta problema de crítico Depende la build Que se hagan De la Vintores Va a servir o no va a servir Así que las dos son útiles Y miren lo que piden Plástico Tornillos adhesivos La verdad me da igual Las dos piden placas de aluminio Pero me da igual Resortes Van a gastar muchos resortes Son mods caras Estas Creo que el cargador ampliado Solo porque me suma Un poquito de daño No No hace falta Con el cargador doble Es suficiente Irónico que la mod gris Pida más Que la mod azul Miras Ya empieza a complicarse Lo único que puedo decirles Es que la mira por dos La por cuatro La por cuatro Con colimador Se descartan Ni las piensen Suman Probabilidad de crítico Poquitito Daño Poquitito Probabilidad de crítico Con Restar Velocidad No eso descartado No La misma anterior No no Restar velocidad no La primera El puntero rojo Es la primer mod Que van a crear Porque es la más básica Y no es tan complicada De crear La primera mod Que van a crear A menos que Digan bueno Tengo todas las mods De repente Mágicamente Consiguen todas las mods Y se puedan ir Por las últimas dos Si no El puntero rojo Va a ser el primero Porque es muy bueno Con solo ese Poquitito de daño No saben el DPS Que aumenta Ahora vamos a ver En la mesa de armero Después La mirilla por 5 Y la por 8 Son enemigos Luchan por el poder De cual es la mejor La por 5 Que es la morada Suma Probabilidad de crítico Y daño crítico Suma Mucho Mucho Suma Y la por 8 Suma mucho daño Y daño crítico Son buenas las dos Todo depende En que estén Enfocándose Ustedes Si quieren Daño Mirilla por 8 Si quieren Probabilidad de crítico Mirilla por 5 Ahora vamos a ver Que piden Las 3 descartadas No piden nada raro Piden muchos lentes La primera Que es la que les recomiendo Siempre No piden nada raro Igual que la anterior Placa de aluminio Resortes 4 lentes Nomás Poquitito para empezar Después Ni UCI Y después Si no es la scar Es la vintores Es de las últimas armas Que van a crear Las modificaciones Porque es una más rara No la usen Ahorrenla Hasta tener buenas modificaciones No recomiendo Gastarse Las vintores Así nomás A menos que ustedes Estén muy en el principio Cuando ya llegaron Al mid game Empiecen a pensar Bueno Tendría que empezar A guardar Total Ya tengo blogs En mi 6 Y acá 47 Vamos a guardarlas Para poder crear Modificaciones Al menos las básicas Que les voy a mencionar Ahora Muy bien Acá tenemos Una mod Que no recomiendo Que es la mod De la culata Con almohadilla La culata Con almohadilla Da muy poquito Proble crítico Para lo que pide Pide 40 tablón de roble Está bien Hay gente que puede tener 40 tablón de roble Pero para eso Créense Directamente La culata táctica Está bien Pide Bastante Más Pero van a ver La diferencia Después la culata Ligera No es recomendable No es recomendable Pero le pongo Una cruz Solamente Porque Puede que nos sirva Para la modificación Con activa En ese caso Puede llegar A ser útil Pero yo no la creé Y no la voy a crear Recomiendo Irse directamente Por la culata Táctica La moda azul Que suma daño Y problea crítico Es definitiva Esa Muy bien Y lo que piden Son lo mismo De siempre Plástico Tornillos Adhesivo Placas de aluminio Las primeras dos La táctica Pide 12 a 0 Pero si están Modificando la Vintores Es porque ya están Más o menos avanzados Y 14 piezas de fábrica Acá es rentable Porque es la mejor Modificación De la culata Por mucho Así que La Re 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 Recomiendo Muy bien Digamos Que llegamos A los Lasers Y Mangos Y acá Es donde Empiezo a Hacer como Láser rojo No vale la pena El láser verde No lo crearía Yo Yo no lo crearía Yo no lo creé Directamente Yo no lo creé Me iría directamente Por el mango Que es la moda azul Es muy bueno El mango Pero es muy caro Les va a doler Así que Créenlo Justamente Cuando estén avanzados Como les dije Lavin Torres Es de las últimas armas Que van a modificar Al máximo Y después El Atapial 1 Y el Atapial 2 El Atapial 1 Es la que más Daño genera El Atapial 2 Tiene la habilidad Activa Que la vamos a ver ahora Mete un crítico Al enemigo No es muy buena Habilidad activa Gasta 3 disparos Por uno Por un crítico No debe ser demasiado Imaginemos En el mejor Escenario posible Mete el doble Supónganse Que Lavin Torres Mete 50 O 60 Y mete 100 O 120 De ese disparo Es Primero que no pasará eso Segundo que El chabón Tiene que agacharse Para disparar Que solo sirve En circunstancias Muy específicas Pero sigue siendo Una mod decente Así que Ténganlo en cuenta Tiene las 3 cruces Más que nada Porque es una moda Activa Que puede servir En determinadas circunstancias Y lo que piden El láser Los dos láser Piden lo mismo Los compuestos De la tecnología Es lo que complica acá El mango pide 18 piezas de fábrica Caro Igual que la culata táctica Y 10 placas de acero Es bueno Yo recomiendo crearlo Porque hasta que consiguen El atapeal 1 Va a tardar un tiempo Muy probablemente Y el atapeal 1 y 2 Piden muchísimo ¿Saben lo que me dolió Crear esta guía? ¿Saben lo que me dolió Crear el cargador ampliado? El atapeal 1 2 Que eran las 3 mods Que me faltaba crear Y la mirilla por 5 No, fue muy caro Me gasté todas mis piezas de fábrica Y como 20 glocks Para reciclarlas Y piden también compuesto de carbono Así que tengan en cuenta eso Después nada Nada raro Lo mismo de siempre Bueno Vamos a ver esa mesa de armero Aquí estamos Vamos a mostrar Las modificaciones Que yo recomiendo Para empezar Recomiendo Esta El cargador ampliado El cargador doble No el cargador ampliado La mirilla simple Como ya les comenté Esta Es la combinación básica 122 DPS Es la básica Si quieren modificar todo Con grises y azules Es la básica Empiecen por ahí Después pueden hacer Otras combinaciones Como la siguiente Si le ponen Esta es la básica Con 58 de daño Y 2 de velocidad Después tienen el cargador ampliado La mirilla por 8 La culata tática Y la tapial 1 Generando el mayor daño De la vintores Con 65 de daño Después tienen La mezcla Mezclando En vez de cargador ampliado Utilizamos el cargador doble Para generar el mayor daño Pero con más durabilidad Equilibrando Porque El cargador ampliado Nos da menos durabilidad Que el cargador doble Esta sería Una del punto Eficiente Y Cargador doble Mirilla por 5 Culata tática Y la tapial 1 Generaría la vintores Con mayor probabilidad De crítico posible Este es el mayor Probabilidad de crítico Que pueden tener Y vamos a ver Que tantos críticos Mete también ¿No? Vamos a gastar un poco La vintores A ver cuántos críticos mete No sé cuánto voy a gastar Pero vamos a hacernos El búnker alfa Testeando la vintores Va a doler Pero los videos Lo valen Después Fíjense Que el disparo certero Dice Causa daño crítico Al enemigo Daño crítico Eso significa Que Mientras más daño crítico Más daño Por lo tanto Si combinamos Diferentes mods Que generen Daño crítico Podemos generar Un daño Espectacular Que lo iremos viendo Con esta combinación Cargador ampliado Mirilla por 8 Culata tática Y a tapial 2 Viendo si el daño Influye No solo el daño crítico 60 de daño Con un daño crítico Decente Después tenemos Cargador doble Mirilla por 5 Culata tática Y a tapial 2 Viendo que con 52 de daño A ver cuánto mete Del crítico Y esta es la combinación Que más daño crítico da Cargador ampliado Mirilla por 5 Y culata tática Y a tapial 2 Es un bardo esto Pero voy a intentar Recordarlo Para ver cuál Más daño mete Así que gente Vamos a ese búnker A ver Cómo destripamos A esos zombies Con estas hermosas armas Muy bien gente Aquí estamos Vamos a empezar Mostrando las modificaciones Básicas Y las que tienen Más probabilidad de crítico Y la que tiene Más daño Para que vean La que tiene más daño No mete críticos No mete críticos Así que vayan Haciéndose la cabeza Esta es la básica Mirá el daño El alcance que tiene Tiene un alcance Extraordinario Vamos a ir Al piso 4 Que hay un montón De zombies Que matar Vamos a ir viendo Qué tanta probabilidad de crítico Tiene La básica La que tiene las mods Más comunes Las grises Y las azules Después vamos a pasar A la probabilidad de crítico Que sería esta Después la que más daño Tiene para chusmers Vamos a ver 22 Tenemos esta Vamos a ver si alguno muere de una Nadie Nadie muere de una Tiene muy poca probabilidad de crítico 58 58 58 Nada especial Vamos a ver esta 58 58 58 58 50 10 58 58 58 No hay críticos Gastamos Bastante De laventores Porque matamos enemigos Ay dios Esto me está doliendo Matamos enemigos Que a 22 Tendría que haber hecho un mix Con pistolas Hubo pocos críticos Más bien Hubo nulos críticos Vamos a hacer esta sala Y si no sale crítico F 58 58 58 Nada 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 Lo malo es que no puedo saber si le hizo crítico La torreta no hace falta destruirla porque tiene reducción de daño Y no me interesa Vamos a probar el arma con más probabilidad de crítico Vamos a ver 58 58 Lo malo es que a los de poquita vida A ver 58 Mete lo mismo que la otra Interesante ¿Cuánto? 300 a 174 126 de crítico Esta cosa Wow Esta es la combinación con más probabilidad de crítico 124 Wow Vamos a terminar de gastar la básica La que tiene mods básicas En la torreta Para ver cuánto Probabilidad de crítico tiene Porque gastamos todas 16 Eh Pocos Nada Ni un solo crítico Vamos a ver cuánta probabilidad de crítico tiene esta en la torreta Wow Le sacó Una bocha Saca Es mucho el crítico Es mucho el crítico 33 Le sacó a la torreta Esta cosa le sacó 33 a la torreta Es una torreta pesada Jate de joder Wow Nunca había destruido una torreta pesada como una pintores Está bien Está bien eso Es muy caro Pero es solamente un video Una sola vez Vamos a Y Ahí está Bien Me dolió Pero saca una esclerosidad Y si mete críticos Digamos que mete uno de cada 10 Cada 7 Más o menos Debe tener más de 10% de crítico El mayor probabilidad de crítico Vamos a usar la punto medio Y la de más daño Terminemos de gastar esta La que tiene más probabilidad de crítico Vamos a eliminar este frenético Con la que más daño tiene 65 Miren esto Ahí está Lo bajamos 65 65 65 No le van a meter un crítico No le van a meter un crítico Pero le sacan 65 por cada golpe Está bueno Iría a probarla en una zona de farmeo Pero va a desintegrar a los zombies gente No es muy rentable Acá también Podemos tirarle con esta Que es la intermedia Cargador doble Mirilla por 8 Culata táctico Wow 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 No sé cuáles son los críticos Porque Mete muchísimo Mete muchísimo Vamos Un crítico Un crítico No No mete críticos Es que mete tanto daño Que muchos de esos golpes Pueden ser críticos Es difícil testearla 62 62 125 Mete uno más de daño Interesante 120 Otro crítico más Vamos a rematarlo con esta Nice O sea que esta Que tiene menos probabilidad de crítico Que esta Mete uno más de daño En los críticos Yo prefiero más probabilidad de crítico Más que daño crítico La verdad Yo usaría o esta O esta Si estoy buscando críticos Usaría esta Cargador doble Mirilla por 5 Como que la tática De tapia alguno Si estoy buscando daño Usaría esta Pero No me iría tanto Por el punto medio Pero bueno Vamos a probar La habilidad activa Acá Se viene lo bueno Acá Se viene lo bueno Acá es más fácil Testear al menos Empecemos por esta 102 Tarda un huevo En recargar O sea que este Lo mata de una Y Solo mete daño a uno ¿No? Exactamente Esta tiene esta combinación No me pegues Con las Cargador ampliado Mirilla por 8 Chocolate Técal de tapial 2 Mete 102 102 Ya vieron lo lento Que es Vamos a probar Con esta Al zombie Intumecido Lo va a matar De una Si o si Así que Lo vamos a matar Así A este Vamos a ver Cuanto le mete 94 Uh Mete muy poco Mete muy poco 94 ¿Será por el daño? ¿Será por el daño? Y ahora queda esta Debe tener que ver El daño Supongo Vamos a testearla Con la última Que yo digo Que no No mete más Mira Contraintuitivo Vamos a hacer la explicación Ahora La explicación es la siguiente Ustedes tienen Más daño Esperen voy a matar a ese Que está Puro golpear Fuera Adiós Me gastó un arma Acá tienen Un equilibrio Entre daño Durabilidad Y daño crítico Y problema crítico Y mete Poquito ¿Por qué? Porque tienen poco daño Y acá tienen El mayor daño Crítico ¿Qué pasa con el daño crítico? Esto es un daño crítico Lo que estamos haciendo Necesitamos mayor daño Para meter un mayor daño crítico Fíjense que con 52 Más el mayor daño crítico No es suficiente Necesitamos 60 de daño Más el daño crítico O sea No tenemos el mayor daño crítico Con esta combinación Pero si tenemos Un buen daño Y un buen daño crítico O sea Equilibrado Está equilibrado El daño crítico Con el daño Y de esa forma Maxea el daño Esta sería la segunda opción Hace casi el mismo daño Teniendo 52 Nomás Fíjense que esta tiene 60 de daño Y esta tiene 52 O sea La combinación Perfecta Para La habilidad De la Vintores Es Carro ampliado Mirilla brocho Un lata atlética Y atapié al 2 Cuando estén diciendo Bueno Quiero disfrutar la habilidad Y al mismo tiempo Dar disparos comunes Van a tener 60 de daño Y un buen daño crítico Ahí sí Necesitan el carro ampliado Porque Si usan el carro doble Van a tener menos daño Fíjense que igual Es la mirilla por 5 La mirilla por 5 Suma Suma daño crítico Igual que esta Pero La mirilla por 8 Suma daño Se les va a hacer Una mezcolanza en la cabeza Pero retrocéanlo Las veces que sean necesarias Les voy a dejar en pantalla Un Excel Que acabo de crear Específicamente para esto Cargador ampliado Mirilla brocho Culata táctica Y atapié al 2 Sean felices Y espero que les haya gustado Este videito Que consumió Dos pintores Y medio Esta quedó a la mitad Esta quedó un poquito gastada Apenitas Pero me gasté Dos pintores Así que disfrútenlo Disfrútenlo Así que bueno gente Hasta acá el videito Muy bien gente El ansiado video De las pintores Ha llegado Y ha finalizado Espero que les haya gustado La verdad Me gustó mucho hacerlo Yo no sabía Lo de la habilidad Lo aprendí hoy Ahora mismo Lo aprendí con este video Junto con ustedes Todos aprendemos a la vez Hacer videos Les enseño a ustedes Me enseña a mi Y aprendemos todos Así que bueno Si les gustó el video No olviden suscribirse Activar la campanita Y darle like al video Después en la descripción De mis redes El discord El instagram El twitter La plataforma moderada Donde hago directos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós